A quien corresponde y sus 26 años tienen miles de historias que contar, historias de ayuda y de búsqueda de soluciones. En Jalisco hace cuatro años empezamos a sumarnos a esta labor, dar voz a las demandas sociales y urbanas de quienes no encuentran otro camino. En Jalisco son cuatro años de trabajar en esta labor social que nos encomendó Jorge Garralda. Así, el proyecto fue germinando en más estados del país, en las televisoras locales de Azteca para acercar el apoyo de A quien corresponda. Usted puede acercarse con sus necesidades a las televisoras locales de Azteca. En A quien corresponda celebramos 26 años de ayudar. Como dice el señor Jorge Garralda, no se deje, no se deje. Enhorabuena Jorge Garralda y que vengan muchos años más. ¡Gracias!